Tal como lo dijimos, esta semana iniciamos con una nueva sección que es Pregúntale A a cada uno de nosotros, los que trabajamos acá en Arriba Mi Gente todas las mañanas. Iniciamos conmigo y vamos con la primera pregunta porque estoy dispuesta a contestarles. Rosario García pregunta, ¿Cómo describiría su personalidad? Mi personalidad la describo como un poco alegre, un poco de distancia al inicio con las personas cuando las conozco, pero luego con mucha apertura, con muchas ganas de compartir y un poco seria me dicen, pero no aburrida. Beri Reyes pregunta, ¿Por qué te gustan los programas de entretenimiento si eres una persona muy seria? Me ven seria porque toda mi vida inicié y seguí en lo que son las noticias, entonces el noticiero te exige un formato así de seriedad, pero la verdad que no, no, no soy tan seria y me gusta el entretenimiento, creo que fue algo a lo que le tuve un poquito de temor, pero ahora es algo que me gusta y me abrió otras puertas que a lo mejor no imaginaba que podía decirme. Alejandra Madrid pregunta, ¿Cuáles son tus colores favoritos? Mis colores favoritos son el rojo, el blanco y el naranja. Alejandra Madrid pregunta, ¿Te enoja que el turrón te moleste? A veces si me enoja que el turrón me moleste porque ya aburre. Ana Hernández pregunta, ¿Empezaste en los medios de comunicación en un noticiero? Sí, inicié mi vida en noticieros, en sucesos, luego en Cuatro Visión, luego acá en Canal 21, en Telenoticias 21, Código 21 y Arriba Mi Gente. Graciela Alexandra Lazo de Portillo pregunta, ¿Por qué se siente enamorada de la vida? Graciela, todo el tiempo trato de estar enamorada de la vida porque Dios nos da la oportunidad día a día de poder respirar, de poder ver, de poder apreciar y valorar lo que tenemos. Entonces yo creo que sí, que cada día tienes que estar enamorado de la vida y luchar para que sea algo mejor y algo bonito. ¿Cómo hago para mantenerme en forma? Pues, soy un poco dejada con lo del ejercicio, debo de confesarlo. Lo intento, pero no tengo esa costumbre, esa disciplina de hacer ejercicio, aunque debería de hacerlo por salud. Pero yo creo que es parte de la constitución también, como de familia, que soy un poco delgada y que, gracias a Dios, todavía tengo un metabolismo que me quema rápido, pero creo que no va a ser por mucho tiempo. Ángeles Aguirre pregunta, ¿A veces la gente piensa cuando los ve en la calle que los presentadores son creídos? ¿Por qué creen que los ven como personas creídas? No, no somos creídas. Lo que pasa es que la televisión te exige, ¿verdad? El formato del programa te exige ciertas actitudes. A veces en la calle puedes andar con preocupaciones, con problemas, buscando alguna dirección o pensando en algo que vas a hacer, pero yo creo que la gente cuando se nos acerca y podemos conversar, para mí eso es maravilloso, me encanta y siempre trato de dar la mejor sonrisa, el mejor abrazo y las mejores palabras cuando la gente te busca, se te acerca y es el mejor reconocimiento que como parte, como presentador o como personaje de la tradición puedes tener, esa es la mejor recompensa. Rolando Alfredo pregunta, ¿Dónde estudiaste? Estudié mi bachillerato en el Colegio Fátima, en la universidad, estudié en la Universidad José Matías Delgado y me gradué de licenciada en Mercaderio. Gracias a todos por cada una de sus preguntas, espero que la respuesta haya sido satisfactoria para ustedes y por supuesto que espero que sigan preguntándonos mucho más. Un beso.